salón amados hermanos y bienvenidos a yeshiva chuvu español es un gusto estar esta tarde con ustedes que el eterno les guarde les bendiga como ustedes saben hoy comenzamos nuestra nueva programación estoy muy contento de poder estar ser parte gracias al eterno de que nos permite ser parte de todo esto y poder llevar la besorá a la torah el evangelio a las naciones a nuestra a nuestros países de latinoamérica y hoy queremos como dijo car nuestro hermano carlos mendoza temprano hoy estamos comenzando el nuevo ciclo de enseñanza de los diferentes maestros los diferentes talmidín de yeshiva chuvu en todas partes de latinoamérica y hoy vamos a hablar de un tema súper lindo se llama yeshúa mi rabino yeshúa mi rabino para que conozcamos las características de aquel hombre que cambió la tierra que cambió ha hecho tantos grandes cambios alrededor de todas nuestras vidas por estos estos dos mil años que descendió del cielo y vino a la tierra y se hizo hombre vamos a hablar de ese tema hoy muy importante pero ahora le voy a pedir que de favor comparta esta presentación por favor comparta mientras nosotros estamos haciendo lo mismo y de esa manera podemos arrancar a hacer esta presentación tenemos al hermano joel batista desde la ciudad de miami que está aquí conmigo estamos en la misma oficina en este momento y vamos a hacer esta presentación tan linda yeshúa mi rabino por el talmid joel batista de aquí de shmai israel de miami y aquí vamos a salir ambos ahora mismo que el eterno los bendiga a cada uno de ustedes joel cómo está mi hermano salón salón gracias por estar aquí con nosotros hermano esto es un ciclo de estudio muy lindo muy nuevo que estamos haciendo ahora y estoy muy contento y muy emocionado por por todo lo que hemos venido armando con todo nuestro equipo por por tres semanas ahora vamos a arrancar en este tema que este es un tema que arde en tu mente en tu corazón en la mía también porque yo voy a estar tocando un tema similar mañana sobre yeshúa nuestro rabino las características de yeshúa quién es él tenemos que conocer más de él tenemos que conocer de aquel quien quien dio su vida por nosotros por la por toda la creación para que hubiera una rectificación así es que gracias por este tema mi hermano que el eterno te bendiga y ahora vamos a hacer esta presentación antes por favor te pido que saludas a todo el mundo ahí alrededor de la tierra latinoamérica salón salón saludo a todos nuestros hermanos desde yeshúa en español un abrazo fuerte a todos que el eterno los bendiga los guarde a todos es un privilegio como siempre es un honor estar acá compartiendo con todos ustedes así que le pedimos al eterno que sea de bendición para todos nosotros en esta hora excelente vamos a comenzar entonces qué te parece si ponemos la presentación de power point que tienes aquí que está excelente bastante información y ahí van a estar tú y la presentación solamente así es que los voy a dejar un momentito y entren ustedes adelante yo listo gracias mi hermano bueno salón una vez más bendiciones de nuevo a todos nuestros hermanos que se conectan con nosotros directamente desde yeshiva subú en español este espacio que gracias al eterno hemos podido desarrollar para todos y cada uno de ustedes alrededor del mundo a todos nuestros hermanos toda la comunidad de habla hispana para ayudarles a entrenarse en este digamos camino de regreso a la torá y a las raíces judías de nuestra fe bendecimos el nombre de ashem es un también privilegio para mí abrir este nuevo ciclo de enseñanzas que hemos preparado con mucho amor para cada uno de ustedes acá en yeshiva subú en español enseñanzas que consideramos son fundamentales para cada uno de ustedes enseñanzas que los van a ayudar como decía al principio en este proceso en este caminar de regreso que estamos teniendo todos a nuestra verdadera identidad a la torá y a las raíces judías de nuestra fe muchos de ustedes quizás no puedan tener una congregación local donde viven cerca donde congregarse y por eso estos espacios son tan tan pero tan importantes sabemos la necesidad que hay a nivel mundial porque estos son tiempos proféticos tiempos donde el eterno está llamando a su pueblo tocando los corazones y necesitamos de mucha ayuda por lo tanto vamos a comenzar esta serie de enseñanzas que un grupo de hermanos vamos a estar impartiendo acá en yeshiva subú español hablando no solamente de las para shot como ya lo veníamos haciendo no solamente de profecía sino también de un más variado grupo de temas que son muy necesarios entre ellos el discipulado y queremos comenzar con este con este espacio que hemos titulado yeshúa mi rabino porque consideramos desde nuestra propia experiencia una ayuda fundamental para el buen desarrollo en nuestro caminar de regreso a la torá al principio muchos de nosotros quizás nuestras historias sean muy paralelas muy parecidas pero al principio nosotros todos nos consideramos discípulos de yeshúa y creíamos que le conocíamos a perfección que el concepto que teníamos de él estaba ya completo una vez que el eterno nos muestra que precisamente no es así sino que tenemos mucho más por descubrir y mucho más por aprender de él nos damos cuenta que un discípulo un verdadero discípulo de un maestro necesita primeramente conocer bien a ese maestro yo no puedo ser un fiel discípulo de mi maestro si no lo conozco completamente todos tenemos perfectamente aprendida la lección todos tenemos el perfecto conocimiento desde un nivel básico desde la la función mesiánica del maestro yeshúa es para nosotros nuestro mesías nuestro salvador si amén pero se nos desconectó de todo lo demás que él representa y de todo lo demás que él es entre todas esas cosas el hecho de que él es por supuesto un rabino y al desconectarse la figura de yeshúa del judaísmo pues precisamente se perdió todo lo que el judaísmo representa y se perdió el hecho y el conocimiento por parte de nosotros de qué cosa es un rabino de qué cosa es un maestro de torá y no lo identificamos como tal entonces con la ayuda del eterno comenzando hoy y siguiendo con una serie de enseñanzas que son básicas en un lenguaje sencillo que puedan todos entender pero que son fundamentales como cuando se construye una casa o un edificio si no tienes la base sólida de la base correcta pues ese edificio esa casa termina por caerse entonces hoy a modo de introducción vamos a ir sentando las bases y tratando de reconectar y esa es la idea que al final de todo este proceso y de todas estas enseñanzas que vamos a estar un grupo de hermanos impartiéndoles sepamos cada uno de nosotros reconectar la figura de yeshúa en su totalidad de verlo al maestro no solamente en su función mesiánica sino en todo el amplio espectro de lo que su figura realmente es y representa entonces quiero comenzar en esta noche mostrándoles a ustedes en esta primera diapositiva les he traído una frase de el libro el judaísmo de jesús del escritor mario javier sabán mario es muy conocido quizás por muchos de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar quizás presencialmente o a través de internet sus conferencias es él es judío él es un historiador es abogado es un gran profesional una excelente persona tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente y en esta que es una de sus grandes obras el judaísmo de jesús el cita lo siguiente y se los traje y dice así jesús fue un judío observante no conoció el domingo sino el descanso sabático practicó durante toda su vida las festividades del judaísmo y fíjense esta frase que les he puesto en rojo fue un rabino en el mayor sentido de la palabra un gran maestro continúa mario diciendo todas las enseñanzas de jesús son plenamente judías y todas ellas se encuentran dentro de la más noble tradición del pueblo de israel muy bien el doctor mario javier sabán él siempre en todas sus presentaciones aclara que él no no es su intención discutir acerca del de teología o de la mesianidad de yeshua simplemente él da su punto de vista como judío como conocedor de la historia y como investigador de la figura de yeshua para mostrarles la verdad a todos los que se acercan a sus obras cuál es su punto de vista del como judío como él ve la figura de yeshua y él llega a la conclusión fue un rabino en el mayor sentido de la palabra o sea el hecho de que una persona como el doctor mario javier sabán haya dedicado todo un libro mostrando que realmente las evidencias históricas no solamente bíblicas sino podemos ver en su libro en muchas citas de varios historiadores de varias personalidades en el mundo de la de la de la historia y de la investigación bíblica que precisamente esta es la conclusión a la que se llega todo el que estudia de una manera seria la figura de yeshua y él continúa siguiendo continúa perdón citando en su libro dice así no existe ninguna enseñanza del rabino jesús que no se encuentre dentro de las enseñanzas bíblicas o en la tradición de otros rabinos tanto anteriores como posteriores a su figura esto es muy importante y por eso les puse también en color rojo esta frase no existe ninguna enseñanza de yeshua que no se encuentre dentro de la esencia del judaísmo como no puede ser de otra manera cuando se habla de un rabino entonces esto es una de las pruebas contundentes que tenemos es una ayuda tremenda y que ayer bendiga a nuestro hermano mario javier porque es de mucha ayuda que una personalidad como él haya escrito estas obras estos libros que son de una importancia tremenda porque ayuda a esclarecer muchas cosas y asentar verdades que se nos habían escondido se nos habían alejado se nos habían cortado entonces es fundamental en este proceso para nosotros de regresar a la torá de tener estas especies de reglas diría yo bien fijadas en nuestra mente a la hora de estudiar lo que se conoce como o escrituras apostólicas o Nuevo Testamento como le quieran decir cuando vayamos a estudiar las enseñanzas del maestro y yo quisiera presentarles vamos a decir tres reglas básicas que nos van a ayudar a una mejor comprensión en nuestro estudio de las enseñanzas de yeshua y por supuesto esto nos va a abrir todo toda una amalgama tremenda que se encuentra dentro del judaísmo dentro de toda la traición de nuestro pueblo y vamos entonces a entender realmente en su totalidad con la ayuda del eterno todo lo que está enseñando yeshua y la primera regla que les puse es yeshua es un rabino o sea llegamos a las escrituras y vamos a estudiar x porción del british adasha lo primero que tengo que tener en la mente así bien sencillo y bien básico no me puedo olvidar que el que está hablando es un rabino y qué cosa es un rabino es un maestro de la Torah y qué es lo que hace un rabino por eso ahí está la regla número dos siempre parte de la Torah y la regla número tres es el llamado contexto o sea cuando yo en mi mente ya soy capaz de no solamente ver a yeshua en su función mesiánica sino entender y saber que él es un rabino y que como todo rabino toda su enseñanza parte de la Torah y déjenme aquí hacer una pausa y explicar este tema cuando me refiero a Torah en este punto me refiero en su en su espectro general la Torah no solamente son los cinco libros de Moshe conocido conocido como el Humash la Torah se le puede llamar a todo el Tanaj a toda la Biblia le podemos decir Torah porque es instrucción o sea a lo que me refiero en esta regla número dos es a la Torah en general o sea yeshua como rabino que es el parte de la Torah ya sean los primeros cinco libros de Moshe o de los profetas o de los escritos parte de el Tanaj para dar una enseñanza y dar su interpretación y número tres es muy importante tener presente el llamado contexto o sea si yo estoy leyendo el capítulo 10 y estoy estudiando el capítulo 10 pues yo tengo que investigar el 9 el 8 tengo que seguir leyendo el 11 el 12 tengo que ver qué pasó antes de lo que estoy estudiando y qué pasa después tengo que saber qué época del año a qué personas se les está hablando tengo que saber historia cómo era el judaísmo del primer siglo tengo que saber hebreo por supuesto o sea es se nos abre todo un abanico tremendo a la hora de estudiar una porción entonces estas tres reglas básicas nos van a ayudar mucho a la hora de entender un poco mejor y con el tiempo con el paso de los años vamos a poder estar bien entrenados y llegar a una mejor comprensión un mejor conocimiento de lo que realmente el maestro nos está enseñando entonces todo esto es mejor verlo a través de ejemplos vamos a ir a esta porción que he escogido para ustedes en esta clase introductoria para que veamos un ejemplo de todas estas cosas que estamos diciendo por ejemplo en yohanan o juan capítulo 6 versos del 25 al 27 una porción muy conocida por todos ustedes dice así cuando lo encontraron al otro lago al otro lado del lago perdón le preguntaron maestro y allí les puse en rojo entre paréntesis cuando en español vemos que dice maestro qué quiere decir qué se está diciendo rabino que cosa es un maestro un rabino que cosa es un rabino un maestro de la torá le dicen rabino cuando llegaste acá ciertamente les aseguro dice yeshua que ustedes me buscan no porque han visto señales sino porque comieron pan hasta llenarse trabajen pero no por la comida que es perecedera sino por la que permanece para vida eterna la cual les dará el hijo del hombre sobre este ha puesto el oíme el padre su sello de aprobación a que es una porción muy conocida verdad y a que muchas veces o la mayoría de las ocasiones en las que escuchamos enseñanzas acerca de esta porción siempre se centró en su función en la función mesiánica en el carácter mesiánico de yeshua en yeshua como el mesías él es el pan de vida él es el salvador nadie llega al padre sino a través de él si amén pero hay más y eso que hay de más es muy importante porque nos va a ayudar a entender mejor el resto primero la primera regla cuando estudiamos cuál es en mi mente tengo bien claro que yeshua es un rabino de hecho ahí le están diciendo rabino cuando llegaste por lo tanto la segunda regla cuál es todo rabino siempre parte de la Torah Torah en general de todo el Tanaj de toda la escritura para enseñar y para transmitir un mensaje y dar su interpretación por lo tanto esto que a partir del versículo 26 él les está diciendo les está enseñando tiene que partir de la Torah de alguna parte de ya sea de el Jumash ya sea de los profetas de alguna parte de las escrituras y número tres el contexto o sea de dónde viene esto que está pasando en esta porción recuerden que anteriormente él había alimentado miles de personas con la famosa el famoso milagro la multiplicación de los panes los peces etcétera y entonces él comienza diciéndoles ustedes yo les aseguro que ustedes me buscan no porque hayan visto señales no por ese milagro sino porque comieron o sea por la comida literalmente ustedes me están siguiendo porque saben que hay comida ¿no? entonces es una es una es una son palabras fuertes son palabras duras son una crítica que el maestro está haciendo porque él está viendo perdón él está viendo que hay una falla en esa generación hay algo que está mal en ellos y es que ellos su corazón no está yendo por el camino correcto o sea ustedes me están siguiendo porque hice un milagro y ustedes comieron y se saciaron físicamente ustedes están preocupados por por sus necesidades físicas básicas humanas ustedes están más preocupados por eso que por lo que realmente es importante ¿amén? entonces vamos a seguir si él es un rabino y cada rabino parte de la Torah ¿de dónde el maestro sacó esto? ¿será que se lo inventó él? no él está dando su interpretación basado en algo que está escrito en la Torah vamos a ver aquí está Isaías profeta Isaías capítulo 55 verso del 1 al 3 dice así vengan a las aguas todos los que tengan sed vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero vengan compren vino y leche sin pago alguno ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos presten atención y vengan a mí escúchenme y vivirán haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David y hablando de agua con el permiso de ustedes Baruch Atashem no hay nombre de la bolacha con David Baró vamos a aclarar un poco la garganta entonces vamos atrás y recordamos lo que el maestro está enseñando él dice ¿por qué? ¿por qué trabajan? dice trabajen pero no por la comida dice el maestro versículo 27 trabajen pero no por la comida que es perecedera sino por la que permanece para vida eterna él les está diciendo ustedes me están siguiendo porque a ustedes lo que les importa es satisfacer sus necesidades físicas y no las espirituales porque ustedes gastan su tiempo su trabajo y su esfuerzo en las cosas que no tienen realmente importancia lo importante es otra cosa como dice el profeta Isaías ¿qué es lo importante? ¿qué dice el profeta Isaías? ¿qué dice Ashem a través del profeta? ¿por qué gastan su dinero en lo que no es pan? vamos a ver hay que hacerse una pregunta y sabemos que hay varios niveles de interpretación de las escrituras y uno de los errores que más se cometen es el querer interpretar todas las palabras de Yeshua o la mayoría de ellas de manera literal hay que saber que no siempre él está hablando desde lo que se conoce como Peshach desde lo literal de hecho la mayoría de las veces él está hablando vamos a decir metafóricamente él está usando una enseñanza cotidiana con un mensaje detrás entonces siempre partiendo de la Torah recuerden regla número uno es un rabino regla número dos como todo rabino parte de la Torah uno se tiene que preguntar o sea no se debe trabajar por obtener alimento será que el alimento no es necesario pues claro que no esto no se puede tomar literalmente claro que es importante el alimento claro que es importante trabajar para uno conseguir su sustento pero él no está hablando desde ese nivel basado en Isaías él está diciendo hay algo mucho más importante recuerden cuando él fue tentado por el enemigo y le dijo no solamente de pan vivirá el hombre sino de todo lo que sale de la boca de Hashem entonces entonces basado en este texto de Isaías él está diciendo hay algo mucho más importante que la comida física hay algo mucho más importante que las necesidades físicas es o son las necesidades espirituales como dice el profeta Isaías ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan? ¿será que el pan no es pan? no si es pan pero no está hablando de ese tipo de pan su salario en lo que no satisface dice el profeta ahora bien esto es muy importante esta palabra que viene a continuación en Isaías porque esto es todo lo que Yeshua está tratando de enseñarles a ellos dice el profeta escúchenme bien y comerán lo que es bueno ¿dónde está la buena comida el buen alimento? en el escuchar ¿y qué cosa es escuchar? Shmah ¿cuál es el mandamiento más grande? le preguntaron a Yeshua y como buen rabino conocedor de la Torah que dijo Shmah ¿qué está diciendo el profeta Isaías? Shmah ¿y qué cosa es escuchar en hebreo? es diferente que escuchar en español o en inglés o en portugués o en cualquier otro idioma una manera simple de decirlo es escuchar en hebreo es escuchar y obedecer oír la instrucción y ponerla en práctica entonces el profeta está diciendo escúchenme bien y entonces comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos ¿cuál es ese pan y ese manjar delicioso? la palabra de Hashem la Torah presten atención versículo 3 dice el profeta prestar atención y vengan a mí dice Hashem escúchenme lo repite de nuevo cuando una palabra se repite en la escritura es porque tiene una gran importancia no es una redundancia no hay ese tipo de cosas ni casualidades en la escritura dice me escúchenme y vivirán recuerda Yeshua no solamente de pan vivirá el hombre sino de la palabra de Hashem por tanto Shema Israel escuchen para que entonces vivan para que se alimenten de la palabra que es la que realmente te va a dar vida y como dice Mashiach vida en abundancia vida eterna y haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi amor por David o sea que es lo que les está diciendo Yeshua aquí en Juan capítulo 6 a esa multitud que le seguía ustedes están desenfocados ustedes están preocupados por lo que no es importante ustedes no están escuchando ustedes no no están siguiendo la instrucción del eterno ustedes se están alejando se están están prestando su atención en otras cosas que los alejan de la verdadera sabia que es la Torah de Hashem ustedes se están preocupando por cosas que comparadas con las que el eterno tiene en su Torah no son son vanas o sea escuchen por favor les está diciendo Yeshua para que entonces realmente se alimenten tienen que escuchar escuchar que lo que vine a hacer yo que cosa abolir la Torah no para nada cuando él está diciendo y eso lo vamos a ver en clases posteriores que yo soy el pan de vida etcétera etcétera está hablando de todas estas cosas el verdadero pan el verdadero alimento es la palabra de Hashem es su Torah es su instrucción eso es lo que debemos seguir debemos oír debemos escuchar y poner en práctica y entonces nos vamos a alimentar con un manjar con un alimento que es superior a los manjares físicos porque es alimento para nuestras almas es alimento de vida eterna entonces con este sencillo ejercicio podemos ver con estas tres reglas básicas realmente entender mucho más de lo que el maestro está enseñando y mucho más de lo que él es personalmente esto es una enseñanza al estilo clásico de todos rabinos sobre todo de la época cuando más adelante estudiemos un poco más de historia y veamos qué cosa era un rabino del primer siglo y cómo era todo el contexto del judaísmo del primer siglo por eso les animo y les recuerdo no se pierdan ninguna de las enseñanzas que todos juntos vamos a estar haciendo diferentes hermanos para ustedes porque todas van encadenándose una con las con las otras y vamos a formar una gran cadena que va a ser de gran bendición para todos entonces para ir para ir culminando esta clase introductoria vamos a ver otro ejemplo que nos va a mostrar estos dos sencillos ejemplos que les he traído que nos va a mostrar realmente la función rabínica o sea Yeshua como rabino recuerden que el doctor Mario Javier Saban y voy a ir detrás dijo aquí que no existe ninguna enseñanza del rabino Yeshua que no se encuentre dentro de las enseñanzas bíblicas o sea tanto en lo que está escrito lo que se conoce como la Torah escrita como en la tradición como en la Torah oral como aquello que fue pasando tradicionalmente de generación en generación que después se puso por escrito de rabinos anteriores a él y posteriores a él muy bien ahora veamos este ejemplo como rabino Yeshua como todo rabino como todo buen rabino él parte no solamente de lo escrito sino que sus enseñanzas también se pueden ver reflejadas desde la tradición oral del pueblo de Israel muy conocido por todos nosotros Mateos 23 12 el que se ensalzare será humillado y el que se humille será ensalzado pues mire usted en el tratado de Rosh Hashanah 17 lo que dice dice así la tradición oral de los sabios del pueblo de Israel los pecados le serán perdonados a los que se consideran como un vil desecho pueden ver el paralelo dice Rosh Hashanah 17 que aquella persona que se considera como un vil desecho tan humilde tan bajo esa es la persona que será ensalzada que sus pecados le serán perdonados paralelo a la enseñanza del rabino Yeshua el que se ensalzare será humillado y el que se humille será ensalzado entonces hermanos espero que con estos ejemplos esta introducción podamos sentar las bases y voy atrás de nuevo para recordar una vez más sentar las bases en este caminar nuestro para conocer mejor la figura de Yeshua como rabino recuerden siempre que vayamos a estudiar sus palabras siempre que vayamos a sus enseñanzas en nuestras mentes tienen que estar estas tres cositas básicas número uno Yeshua es un rabino el que me está hablando no solamente es el mesías es el salvador si amén pero es más es también un rabino y como tal todas sus enseñanzas eso que yo estoy leyendo eso que yo estoy estudiando tiene que estar basado parte siempre de la Torah y número tres estudiar el contexto estudiar historia preocuparme por saber la sociedad en la época todo el contexto sociopolítico y cultural de la época del primer siglo y esto mismo nos va a servir cuando estudiemos a Rab Shaul Pablo otros rabinos porque ocurrió lo mismo que con Yeshua Pablo se nos enseñó y lo veíamos al principio como un judío que perseguía a los cristianos y después tuvo un encuentro con Jesús y se volvió el cristiano y para nada es esto cierto o sea se le desconectó también a Rab Shaul y esto va a ser también con la ayuda del eterno otras enseñanzas que vendrán en el futuro centradas en la figura de Rab Shaul entonces amados hermanos espero que haya sido de bendición esta clase introductoria espero que nos ayude a todos a sentar estas bases muy necesarias para poder continuar aprendiendo y entrenándonos en reconocer y reconectar la figura de Yeshua como nuestro Rabino así que sin más hermano Oscar no sé si tendrás algo que añadir y que decir muchas bendiciones a todos muchísimas gracias excelente presentación como siempre cada uno de ustedes de mis hermanos me siento muy muy feliz muy contento de poder ser parte de este proyecto y compartir la Torah con nuestros hermanos alrededor de la tierra lindo tema excelente tema Joel y algo que dijiste me impacta muchísimo Yeshua es un Rabino habla y enseña como un Rabino sin duda siempre ha enseñado como un Rabino y algo muy interesante que el Rabino Shapira nos ha enseñado y el Rabino Bernstein es que no hay ni un escrito dentro de la tradición de la halaja o reescrito rabínico que descalifique a Yeshua como el siervo sufriente de Isaías 53 no existe ni una entonces mis amados hermanos hay evidencia por todos lados de que él es el siervo sufriente él es el Rabino él es él es algo tan impresionante que vamos a seguir ahondando en estas clases sobre su identidad quién es él y vamos a llegar a un momento que vamos a hablar sobre su divinidad y su deidad entonces vienen muchas cosas como tú dijiste vamos a entrar a los escritos de Rav Shaul de Pablo y es un trabajo que pedimos que el Eterno como cualquier otro trabajo que estamos haciendo que nos ayude para que las personas puedan comprender finalmente que Rav Shaul nunca dejó de ser un fariseo enseñó Torah al igual que Yeshua lo hizo siempre si Yeshua venía a enseñar algo diferente Joel a lo que ya estaba escrito quedaba descalificado completamente así que muchísimas gracias linda presentación estoy ansioso vamos a ver la parte número 2 ok nos vemos pronto saludos a todos por favor compartan este programa a todos aquellos que lo edifiquen póngale like a nuestra página por favor y aquí los esperamos para la próxima nos vemos mañana a esta misma hora si el Eterno permite para la próxima presentación que el Eterno les bendiga a todos shalom bye bye litrot